La ley de transparencia da hoy un paso más para ser aprobada. Una de las principales novedades es la publicidad activa. Incluye la obligatoriedad de publicar las ajenas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos realizados en campañas de publicidad y otros aspectos como la información sobre los contratos realizados por la Junta o la relación de vehículos oficiales. Aunque también será la segunda comunidad autónoma en regular los grupos de presión que podrían influir directamente sobre el Gobierno. Obligarles a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que desempeñan y los encuentros que realizan y celebran para tal fin. La normativa contempla también un mayor control de las personas con cargos directivos en la Administración y para quienes no cumplan con el buen Gobierno, sanciones. Que pueden ir de entre los 600 a los 1.200 euros según la gravedad de la infracción, así como el cese durante un periodo de tiempo para aquellos altos cargos que la incumplan y también una incompatibilidad. Futura ley de transparencia que según el Gobierno es una de las más avanzadas de las que existe.